¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué? Dime, ¿qué te pasa? ¿Necesitas medicación? Tu cabeza es la que necesito. ¿Mi cabeza? ¿Y qué quieres hacer con ella? ¿Qué quieres hacer con ella, tío? Necesito todo. Necesito mucha medicación y, bueno, también necesito tu cabeza. ¿Sí? Pues, ven, ven, ven y la coges. Pues, muy bien. ¿Pero por dónde, David? Yo soy de la coña. Bueno, tengo un viaje. Pues te pilla... Te pilla... Te pilla un poco lejos, eh. Yo vivo en Málaga, tío. Pues, muy bien. Bueno, lo que tenga que hablar, lo que sea. Yo voy hasta ahí. ¿Y qué vas a hacer cuando vengas aquí? Invítate un café con tortas. Ah, un café con tortas. Oh, qué original eres, tío. O sea... Me troncho, tío. Eres súper original. Un café con tortas. ¿Vas a traer a tu madre también? También, sí. ¿Sí? Porque la traigo ahí a todo el mundo. Vale, vale. Pues, trate a tu abuela también, ¿vale? Que se quite la dentadura. También, también, también. También, también, también. Oye, dime una cosa, tío. ¿Qué patética tiene que ser la vida de una persona para llamarme con número oculto? ¿Poniendo voz de, de tarado mental? Mira, a ver, una cosa. Yo, que soy sincero, a ver. ¿Para qué te voy? O sea, estoy entrando. ¿Y a salir con número oculto? Claro, porque si te llamo normal, me vayas a negociar y no quiero. No me da la gana. Si no, tú tienes una que hacer. A ver, me llamaría normal. Ah, o sea, que me llamas con número oculto porque... No, claro. O sea, tú como tienes poder ahí, no te pasa nada. Pero una persona a ti... Joder, tío, pareces el averroncho gallego, tío. No, pues por eso te digo, o sea, yo te llamo, mira, ahora como te llamo con mi número y ahora pues un día, un día pico. ¿Eh? Bueno, eh... No, mira, el café con tortas. Sí. No son... No hago ni segundas. Yo unas... Unas tortas nos comemos tú y yo. Sí, sí, sí. Unas buenas tortas. ¿Eh? Joder. Madre mía. Joder. David, tío, o sea... A ver, no, mira. Yo... Me cabreo muchas cosas tuyas, pero... Me cae bien, tío. Es... Yo tengo amor y odio, a ver. Amor y odio. Es que yo levanto mucho esa sensación, tío. Mucho de amor y odio, tío. Es algo que no sé, es algo que... Sí, tío. Es como que hay gente que me odia, pero no puede dejar de duerme, tío. Es algo que... No sé. No es normal, tío. Sí, no es normal, ¿verdad? Eso... Hay una canción de Camela que dice... Sueño contigo. ¿Qué me has dado? Sin tu cariño no me habría enamorado. Es... Es un puro... Pero tú de qué año eres, tío. Que escuchas esas cosas. Yo escucho textos con él así. Tú de qué año eres. Yo es que soy ya más viejo que un bosque, tío. O sea, pero... Más viejo que un bosque. A ver, que yo tengo unos 53 años. O sea, simplemente te digo, yo sí me considero joven. No sé. Aquí estoy en el cabalín y estoy ahí como una abuelete. La verdad. 53 años soltero, supongo, ¿no? Claro, soltero. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo estoy soltero, así. ¿Todavía vives en casa de tus padres? ¿De tu madre? Sí. Mira, mi madre ya en dos días a ver si la rasca. Y yo... Pues mira... Pues puede... Quiere dar pobres y cabezas de mal. Pero si no, no tengo dónde caerme muerto. Ya ves, tío. Tienes el síndrome de Carlos de Inglaterra, tío. Que no hay manera de cacaz que lo venga. Y yo, mira, luego me muestro la vida como bueno. Yo... 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 Bueno. ¿Qué voy a hacer? Algo más que comentarme antes de que te cuelgue, que es que estoy aquí haciendo cosas, tío. Hostia, David. Es que quiero encontrarte, tío. Es que quiero... De verdad que quiero ir a... Allí a... A verte, tío. O sea, darte un abrazo, aunque sea, si te dejas. Sí, hombre, claro. Tú avísame el día que vayas a venir que yo me depilo. Las ingles. No, tranquilo, tío. Yo te dino... Un abrazo, de verdad. Y... Tú me das un abrazo y yo me... Vamos por el estudio de copas. De verdad, te voy a enseñar lo que la vida... Sí.